Estoy satisfecho, bien en los negocios, en mi hobby, con mis amigos, en fin. Ya veo. ¿La conozco acaso? Combinas bien todo lo que haces. Y combino bien todo lo que bebo. Algunas bebidas no quedan igual. El vodka pierde su sabor. Al mezclarlo con jugo, sabe a jugo. El whisky tiene un sabor que domina. Fue hecho para tomarlo solo. Pero el nuevo ron castillo tiene el sabor que ni se pierde ni domina. Si combina. Tómalo con lo que quieras. Porque ron castillo, si combina. Con la calidad internacional de Bacardí, el nuevo ron castillo ni se pierde ni domina. Si combina.